¡Ok! Hmm, que la muerda. ¿Ven? Ahí tengo todos mis mercenarios y son ocho nuevas, por si acaso. ¡Sale, coleado! ¡Sale, concho! ¡Muchas huevón! ¡Wow! ¡Sale, mono, coleado! ¡No me gusta ver ese concho de su madre! No sé, porque el culiao me sigue, entonces no me gusta esa hueá. Me sigue, me hinchan coco y hueá. ¡Sale! 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 Y aquí hay cuatro... ¡Tres! ¡Tres! ¡Espera aquí mi señal! ¡A tus órdenes! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y dos! ¡Sí! Así que adentro. Ok, vámonos. Eh, saben que voy a repartirlo y vuelvo. ¡Ok! Eh, ya hicimos la hueá, ya me pagaron, así que vamos a ir al otro lado, ok. Ya, pausa. Volvimos. ¡Ah! ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí. Tus hombres están en sus puestos. ¡Vene, vene! ¡Vene, vene! ¡Toma esto! Supongo que sabes cómo funciona. Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí. ¡Ah! Y una ventana. Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. No lo dudes. Dos pájaros no. Ok. ¿Por qué dos pájaros? Si estaba él, ¿no? Si el Dante ya lo mató. ¿El Dante murió o no? No me acuerdo, Juan, si Dante murió. ¿Sabes qué? No, prefiero... Me pregunto qué pasaría... ¿Se puede dar plata o no a los culiados? A los... A los bastardos son los que cantan. Muy bien... ¡R engajada comparada con Mezzi! Ya subimos... Obvio pensé de aquí... ¿Qué신 decir bestias pedazo de mararquías contientes... Weón Hijo de puta. Concho de tu madre. a la persona a la barra estoy guiando que en serio toque para un agua mal talón esto es una atalaya por si acaso no lo sabía que éste era una atalaya hasta que la conquista mucha hueón mucha ah él está con dante ok bart bart ya voy bart me pica la cabeza ah ya ahora se muere culiao voy a volver al arsenal un gran maraco salve concheto ya vamos vamos hay que matar a bart es cierto ya vamos por bart vart vart culiao que hago vart 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 muere culiao cocleani llévame los cocleani puta pero no hay bispo culiao cocleani ah que no puedo será que llega culiao si vos tenis la hecha vos vas a atacar oh el culiao bestia oh el culiao bestia oh el culiao bestia oh el culiao bestia ven perra mal culiao que es bueno muere culiao muere culiao basta se hace tarde vuelve conmigo tenemos que irnos acción ve tras el ese bruto te llevará derecho hasta su amo mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan rápido van a irse sin nosotros tengo que abordar también tengo que abordarlo alarma incluso siiii ya cual es mi misión no ves que mucho mata danse y sirve uuuh ahhh de verdad que tengo la bruja entregar por aquí no vas a pasar de ningún modo eso es carismado huevo no ssss uno menos matalma hijo de puta esТ jajajajajaja se la entregué uuh la perra nooooo ss whatta y ahi esta O si importara que me cortara Ya hueonado Muere conchito Me está esperando la hueonado Es que tengo que dar buena impresión A la barra Mentira Me voy a colgar del palo Marabaco Sash Sash Ah bueno Esa como que esa capucha es de cobarde Muere ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de dock Una maniobra de distracción Queríamos navegar ¿A dónde? Nunca te lo diré Su destino Es Chipre Quieren Quieren No temáis la oscuridad Aceptad su cálido abrazo Requiesca Tampache Ok What the fuck Me te transporté Bien hecho Has derrotado a Silvio Y el distrito militar Es nuestro Buena Tal vez Venecia Vuelva a disfrutar De un poco de paz Y de tranquilidad Deberíamos celebrar Esta victoria Me alegro por ti Y por tus hombres Pero no puedo unirme A los hombres Mi misión acaba de dar Un giro muy extraño ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía Reemplazar a Marco como do De hecho pretendía Abandonar Venecia Este asunto No era más que una distracción ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar Ok 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 Apúrate loco Que se entro y el mundo Apúrate culiao Tira de huel Pausa Ok ¿Por qué estás en serio? Es mi cumpleaños ¿De verdad? ¿En serio? Pues feliz cumpleaños Es estupendo No sé Han pasado 10 años Desde que vi morir a mi padre Y a mis hermanos 10 años han pasado Ya, ok 10 años dando caza A los culpables Ahora estoy cerca Del final Pero Sigo sin entender Por qué ocurrió Aquello Puede que no lo veas Etchio Pero gracias a lo que has hecho Aquí estamos mucho mejor Ajá En fin Mira esto Te he traído un regalo De cumpleaños Es la lista de embarque Del ársele Del día en que zarpó Aquel barco ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto Que vuelva? Mañana Etchio Leonardo ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo Tengo que hablar contigo Enseguida Bueno Que os divirtáis chicos ¡Puta la oye! Lo es Te lo aseguro Ven conmigo Y no te separes Como vídeo No es diferente Bueno Las dos últimas páginas Del código He estado estudiándolas ¿Cómo no me di cuenta Antes? Bueno me falta una Vi que las marcas del dorso Formaban una frase Mira El profeta Aparecerá cuando el segundo fragmento Llegue a la ciudad flotante ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir Dos fragmentos de él ¿De qué estás hablando? Etchio ¿Qué significa? Nos conocemos hace mucho Leona Y sé que puedo confiar en ti Más que en nadie Sí Porque lo de David Mario me dijo hace mucho tiempo Que el códice oculta una profecía Que lleva una antigua cripta En la que se esconde algo Muy poderoso Es increíble Pero si les quitaste esas hojas A los barbarigos Puede que conozcan la existencia De la cripta Mal asunto Un momento ¿Y si esa es la razón Por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento Del Edén Y traerlo de vuelta a Venecia Cuando el segundo fragmento De la ciudad flotante El profeta aparecerá Solo el profeta puede abrir la cripta Dios mío Cuando mi tío me habló del código Yo era un joven atolondrado Y pensé que se trataba de fantasías De un viejo Ahora lo comprendo Las muertes de Mocénigo De los Medici De mi padre y mis hermanos Toda era parte de un plan Para encontrar la cripta El español Rodrigo Borgia El barco de Chipre llega mañana Conchetumare Estaré allí para recibirlo Buena suerte Venda tus heridas Noble señor Que su cicatriz No sea en vano Pero Pero Yo te aprecio señor ¿Qué mierda huevión? ¿Cómo que? Era para que me dejara hinchar el cobo Le robé Y de repente viene Y dice Pero yo te aprecio señor ¿Qué mierda huevión? Oye como Me robaste Pero te aprecio Le voy a arragar a hueve Son unas loquillos Ya vamos hasta llegar allá Coleado Para no sé Que mierda hacer Ok Volvimos What up Conchetumadre Ahí está huevión ¿Tío Mario? ¿Coño? ¿A dónde se lo llevan? No No quiero No quiero Tengo que seguirlo O matarlo ¿Qué corres culiado? ¡Corres culiado! ¡Te están persiguiendo huevión! ¡Corres culiado! ¡Corre! ¡Corre huevión! ¡Corre! ¡Galabé! 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 ¿Dónde están las cortesanas del placer? vamos perras ay 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 cuantas tienen el mismo sello en las tetas cuantas distancia las que tío ya ok que te voy a decir sal si mucho puta la wea porque es lo que sigue durante tanto tiempo es que corríes culiao cubrame nenas ok nooo si leav skilliao jajaja jajajajajajaja ¿Dónde están las bombas de humo? ¿Dónde están las bombas? ¿Dónde están las bombas de humo? 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 ¿Te estás retacando? ¡Deprisa! ¿Dónde están las bombas de humo? ¿Dónde están las bombas de humo? ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No señor, todo va perfectamente Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra Miró raro, güey La misión a Chipre fue más vil Ezio Ha pasado mucho tiempo No, no, dejádmelo ¡Pira! Voy a hablar con el español ¿Y bien? Rodrigo Gorgia ¿Quién? Vuestro profeta Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo Es él, güey ¿Cuántas personas han muerto Por lo que hay en esta caja? Y mira Aquí no hay nadie Afirmas que no eres creyente Y sin embargo estás aquí Es que no lo ves El profeta ya está aquí Yo soy el profeta Ahora dame el fruto En tu habitación ¡Es mi espada, güey! ¡Tiene mi misma espada! ¡Oh! ¡Pero si lo bloqueé yo, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conchito! Ven, culiao ¡Ven, perra! Voy a golpele bien Perra Conchito Ya, peleamos con igual espada, güey ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! En todos los cocos ¡Toma, perra! ¡En toda la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche puta, güey! ¡Oh, perra! Me esquive mal Que profeta mis cocos, güey Bueno, en mis cocos me pegaron ¡Muere culiao! ¡Muere culiao! ¡Muere culiao! Mi tío se va a impresionar cuando vea que le des aquí la creta a este güey A Rodrigo Borgia ¡Perra! ¡Para acá! ¡Quiere! ¡ZAR! ¡ZAR! Esto es todo ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Qué gente? Ya veo que no tienes ni idea ¡Guardias! Buen, tengo un bloqueo perfecto, güey Nadie me voy a hacer nada ¡Soy Dios, güey! ¡Ya! ¡Soy Dios, güey! ¡Ya! 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 ¡Para acá! ¡Ya! ¡Para acá le dejando un hueco! P haya que ser un hueón ¡Porta! ¡Это! ¡Hoy... ! ¡Agí! ¡Que eso te hay que hacer! ¡Si los búsquedos en esa culpa entonces ¡Vurra porlayan 90%!! ¡Es que lo XXX! ¡Ich!! ¡Date! A ver si puedo... Ojalá que sí. ¡Muy culiao! Ya, bueno, menos. ¡Vamos! 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 Con belátula. ¡Oh, mihibe Parks! ¿Qué sabés, viejitos venden hernos? ¡Tirando para t posted! Believe me to Pulsepe Japan! ¡Ahh! Tío Tranquilo, sobrino No estás solo ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros ¿Losotros? Haz las preguntas Si, si todos están tan Tranquilamente Goludío Ahora todos vosotros moriréis Acaba con el hecho Estamos detrás de ti Ven a mi cobardes Todos juntos Mi bien No puedes oponerte al destino Lo que se esconde en la cripta Será mío Mirad amigo Elcio se ha convertido en un auténtico guerrero Jajajaja ¿Puede botarme con chuto más? Calma muchacho Se ve que con el zorro Le doy en el morro Toma culiao Ya Esta batalla la tienes perdida Muchacho Vas a morir a mis manos Que tu padre Ah, sí Esta batalla ya se estaba librando mucho Antes de que nosotros participáramos Ven pues perra, ven Ven perra, ven Puta que se siente Acanto ya contra los templarios Pero si te ganas la primera Tío Maleteo a la puta Tus hermanos no tenían por qué morir Si los maté fue para dejar claro Que no hay Me voy a matar a Rodrigo Borgia Rodrigo Borgia Me voy a matar a Rodrigo Bueno dice Lucha contra Rodrigo Borgia Pero no creo No creo que lo matemos Porque si no diría Asesina a Rodrigo Borgia No lo dice Así que no lo va a matar Al menos todavía Retornamos Toma Viejo gooleado Maleteo Al Borgia Ya me acordé Como maté al viejo Muy gooleado Esto es por mi padre ¡Hijo gooleado! Pero tenemos lo que buscaba No Tengo que ir tras él Yo no voy a buscar venganza ¿Acaso no has venido por otra razón hijo mío? Teodora ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que... El del asesino Power Esperábamos ver al bro Yo he venido a matar al español Vuestro profeta me trae sin cuidado No ha aparecido ¿No? ¿Estás seguro? ¿Qué? Soy yo Se vaticinó la llegada de un profeta Y aquí estás tú Sin que nosotros lo supiéramos Puede que tú seas la persona a la que buscabas Conchetumare ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo ¡Me estáis hueando! ¡Maquiavelo! ¡Es broma! ¡La puta madre! ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es Durante años hemos guiado tus pasos Esto está muy fighting tail ¿Verdad? Todo lo que necesitabas para unirte a nosotros Ha llegado el momento Tenemos lo que buscábamos Pero queda mucho por hacer Vuelve aquí al anochecer Esto va a estar muy fighting tail Me encantó ¿Verdad? ¿Qué? Maquiavelo no mames Nada es verdad Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Actuamos entre las sombras para servir a la lucha Somos asesinos Nada es verdad Todo está permitido Ya ¡Hasta ir en la concha! ¡Aaah! En esta era moderna No somos tan literales como nuestros ancestros Pero nuestro credo no ha cambiado Listo para unirte a nosotros ¡Oh, yeah! Esto solo te dolerá un rato, hermano Con tantas otras cosas Bienvenuto, Ezio Ya eres uno de nosotros Ven, tenemos mucho que hacer ¡Yeah! ¡Suicidio vacío! ¡Ah, la voy a arrancar! ¡Yo me uno! ¡Yo me uno! ¡Suicidio vacío, hueón! ¡Suicidio vacío! ¿Termino el acto? ¿Cosiguimos el flotoledin? ¡No mamen! ¡No mamen! Acabo de iniciar a conci... ¡No mamen! ¡No mamen! ¡Tiene un último día! Ya ha pausado ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver ahora mismo ¿Qué? ¿Cómo que me salí y me metí al tiro así? Pausa